Christian Nodar ha estado en el ojo del huracán no solo por su música, sino también por los constantes escándalos relacionados con su vida personal. A lo largo de su carrera ha estado involucrado en varias controversias, especialmente con su relación con Ángel Aguilar, que ha sido criticada y comentada por muchos en redes sociales. A pesar de las críticas, ambos han mostrado su apoyo mutuo y han decidido seguir adelante con sus carreras musicales. Recientemente, el escándalo se reavivó con las declaraciones de Kazoo, quien desmintió las palabras de Ángel Aguilar sobre su romance con Nodar. En medio de esta polémica, Nodar reactivó en su Instagram algunas fotos de su pasado, entre ellas una donde le dedicó un mensaje de agradecimiento a Kazoo, lo que causó revuelo entre sus seguidores. Este gesto provocó muchas reacciones, ya que algunos seguidores interpretaron que Nodar aún guarda sentimientos hacia la cantante argentina, lo que añade un poco más de complejidad al asunto. Mientras tanto, Ángela ha sido clara en resaltar la importancia del respeto en cualquier relación, pero también ha expresado cómo ha sido herida por comentarios y rumores en torno a su vida personal. Esto demuestra que aunque ambos artistas continúan adelante con sus proyectos, su relación y los escándalos relacionados con ella siguen siendo temas candentes en redes sociales. ¿Qué opinas? ¡Gracias!